Señores, aplazan la medida de cohesión contra los imputados en caso Coral 5G. La ausencia de uno de los abogados de los imputados por el caso de la operación Coral 5G impidió que se pudiera conocer este jueves la medida de cohesión a los generales, coroneles, civiles imputados en el expediente de corrupción administrativa. La jueza Kenia Romero, quien está encargada de llevar este proceso, aplazó la vista para el próximo martes a las 9 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El abogado que no se presentó a la audiencia de este jueves fue Valentín Medrano, quien representa al teniente coronel del ejército, Kelman Santana Martínez. La medida no se podía conocer sin que este imputado estuviera acompañado de su abogado, porque la ley establece que esto lo pondría en un estado de indefensión. O sea, toda persona acusada de un delito tiene su derecho a que tenga una defensa. Entonces, hay que recordar que en este caso, además de los generales Torres Robiu, de los Santos Viola y Reyes Batista, están el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto de la Antigua Cruz, Jeudi Bladesmir Guzmán Alcántara, Miguel Aventura Pichardo, y el teniente coronel Erasmo Roger Peña Núñez. También están Kelman Santana Martínez y el mayor José Manuel Rosario Pirón. El primer teniente, Jeonan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco. Un grupo tremendo de personas ahí, ¿verdad? En el caso Coral 5G, a los que se les iba a conocer media de coerción. El tema principal del programa, el Coral 5G. ¿Así es? ¿Y qué pasa con lo de Coral 5G? Todavía no se ha ido a esa parte de la investigación. No sé cómo va el ministerio público. Lo veo como en depresión a ella cada vez que mencionan que el PNC es en corrupción. El tema principal del programa. Vamos a ver si nos puede salir más animales. Y que lo que pasó allá. Villalón, espérese un momentico, Villalón, espérese. No, no, usted va como muy rápido, Villalón. Está, lo que me debe. Veo como que a ella, quizás, no le gusta como que le mencionen los corruptos y los delincuentes del PLD. Ay, no, pero es diario. Claro, pero es diario que están agarrando. No, no, están pagando. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Claro, diario. El tema principal. El tema principal. Pero ahora no quiere que le mencionen señores. Pero ahora no quiere que lo mencionen. Tiene tu botella. Pero bárbaro. Todos los días. Tiene tu botella. Todos los días. El proceso es todos los días. El tema principal. El proceso es todos los días. Tenemos que saber el proceso diario, Néstor. ¿Qué está pasando para bailar coral? Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de que los que eran beneficiados del PLD, como Angel y Saldo, le duele que le canten su verdad. No, 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 no. No entiendo. Entendemos esa parte, ya que no eres beneficiado. Tú eres los peligrosos que va a caer. Claro, ¿eh? Del PLD, un hombre que tiene un odio interno, a Luis Abinader. ¿Cómo un odio interno? ¿Cómo un odio interno? ¿No? Nunca el presidente está querido por México. No, no, no. ¿Cómo un odio interno? ¿Te vas a meterme? No, usted. Ustedes se como el PLD. Ustedes se como el PLD. No te lleve, Luis. Tienes que decirlo, Villalona. No te lleve, Luis. No, porque estamos, hablamos todos los días del tema. Sí, es un tema tendencia en la actualidad. No, no, no. Para redes sociales, para todo. Esa es tendencia, eso es lo que la gente está esperando que deglosemos. Y mira, que cuando se conozca ese caso, eso no se va a conocer en un día, ¿eh? Porque... No, yo me imagino que no se conozca ese caso. Usted te va a coger dos meses. No, no, no. 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 Cargaron, como una de estas carretillas, tú sabes, estas supermercados, ¿verdad? Pero grande, de cajones, de expedientes, solo para la medida de cohesión de hoy. El Ministerio Público llevó ayer al tribunal. Pero usted dijo ayer, Villalona. ¿Cómo que ayer? Ay, pero que son temas. Pero que son temas de la palestra. Eso yo no lo dije ayer, eso fue hoy. Son temas de la palestra. Vócame los titulares de ayer, está el mismo tema, Villalona, vamos a respetar nomás. Pero ¿cuál es el problema del tema Coral 5B? Se puede hablar del tema Coral, pero la semana entera tú me estás dando con la misma. Pero qué diferente caso, eso es una red de narcotráfico, de todo que tiene esa gente. ¿Y por qué que tú quieres cubrir eso? No, yo no quiero cubrirlo. Claro, porque se hable de eso a nivel nacional. Es verdad, Camila, tú de una vez, haciendo tu segunda. Pero tú que estás durmiendo solo. ¿Qué estoy diciendo ahora? Pero tú a los últimos ahora. Pero dime tú, Camila. Eres una muchacha pensante, una joven. Si este caso se le está dando seguimiento a nivel nacional e internacional, ¿por qué nosotros no podemos hablar de ello? Exactamente, porque es nuestro dinero, nuestra dignidad que va en juego, Angel. Entonces, todos los impuestos, tú tenías para mí una botella en el domingo pasado. O algo tienes tú. O tú no quieres que eso salga a la luz. A la luz no, porque estamos hablando yo, he hablado del tema y todo. Pero mi amor, si lo estamos hablando. Y Luisito lo está haciendo bien. Pues entonces lo está haciendo bien. Pero, eh, eh, pero qué. Diario el tema, eh, Camila. Y por qué es diario, eh. ¿Por qué es diario? Cuando una vaina está en el top, no es diario. Si conté, tal es. Está bien, sigan ahí. No, sigan, sigan. Entonces, ¿qué tú opinas del caso G? No, qué opinas tú. ¿Qué opinas tú? Porque tú lo vivías cargando. Tengo la semana entera diciendo lo que yo opino, Camila. Ya, yo me voy a rallar. No, 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 no. Tú me pensé que yo me llena de acuerdo. No voy a rallar. No, no, no. Ya, usted opinó ayer. Ahora. Ayer que no hablamos de eso. No hablamos de eso. No, no hablamos de eso. Villalona. No, yo te. No, yo. No hablamos de eso. Yo tengo aquí el guión de ayer y ayer no hablamos de eso. No, no. Escúchame, me escuché. Hace más. Hace más. No, no, no. Porque hoy es otro proceso. Hoy los reenviaron. Los reenviaron. Eso es lo que la gente quiere ver. Men. Entonces, si mañana. Que ven esos corruptos a la clase. Si mañana no se despiertan, mañana viene el titular. No, no. Si mañana falta otro abogado, mañana volvemos y hablamos. ¿Y cómo es esto? Entonces, tú tienes que preocuparte que ese abogado llegue. Tienes que ser. Tienes que preocuparte que ese abogado llegue. La gente que no llame, 8-09, 7-25, 0-5, 0-5. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo este gobierno se va a poner para meter preso a los candidatos del PLD? No a la seguridad, a los porteros, a los candidatos. Porque, por ejemplo, allá no los candidatos haciendo campaña allá. Es verdad, es verdad. Es verdad. No estamos haciendo a nadie. Ahí estoy de acuerdo con Jorge. Tenemos que ir a todos los candidatos que están haciendo pantalla ahí. A ver. En contra de la ley de la Junta Central está eso. De que reunión, encuentro. No me hable de encuentro de política. Que usted no va a hablar del pollo que tiene en su casa. Usted va a hablar de política. En esos encuentros fantasma. Tenga cuenta. Hay que ver si no le molesta eso de los candidatos también. Ahí tiene un tío. Ahí es. Yo no voy a hablar, pero que no se hable como la gente. Yo no voy a hablar como la gente. Ay. Señores, lo que no se hable. Saludos a Jason Lizard. Lo que no. Vamos a buscar a Jason Lizard. Tanto que lo defienden. No, no, no. Pero también está pelegrinizando en el ayuntamiento. Que tío mío. No, no, no. Pelegrín. No, no. Espérate. Ya. Un saludo. No, no. Pelegrín. Sí, sí, sí. Ya entendemos. El tío mío también. Sí, ya entendemos. Un saludo a mi hermano que es mío ese. Personal. ¿Quién? Tu tío. Tu tío. Mi hermano ese. No, pues yo también tengo familia en el partido de nosotros. El PRM. El partido de nosotros. ¿Cómo de nosotros? Jorge, explícame. De nosotros. Pelegrín. Le doy dos mil pesos ahora mismo. El que me lo saque es el padrón del PRM, ese señor. Claro, yo estoy bonito. El flaco que te lo quiere ganar. Si él está en el padrón del PRM, le doy dos mil pesos. Yo fui a votar una vez en una campaña por el PRM y me dijeron que no está en el padrón. De ahí para allá no voy a vivir más. Está inscrito. Yo hice una fila de bar. Está inscrito, inscrito el padrón. No, pero ya es un comandante de la policía. Señores. No, no lo cambio, Villalona. No, no. No, no.